Ella, me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea Ella, me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea Ella, dicen que a los hombres les gusta mentirle, dicen que a papi les gusta pedirle Para la bella, quieren la fiesta, pipirse, con las amigas toda la noche y divertirse De aquí, Maya, de allá, pa' acá, le gusta pegarse adelante y atrás De noche y de día, perrea sin parar, de aquí, Maya, de allá, pa' acá Ella, me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea Ella, menea, menea, me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea ¡Ele! ¡Ele! no te lo has perdido yo le pido 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 pega dos manos pa'lante y la chapa pa' atras pasito mueve la cadera pa' me modo de businesses legate que baj iru y comienza conadaki pa'la y allá pa' acá aquí pa'lante 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 yo le pido y bailalo como saquera yo como shaquera báilalo como shaquera shaquera Bailalo como Takira, 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 dale Ella le da cintura, ahí Ella le da cintura, así Ella le da cintura, así Máteleos, papi De aquí, para allá, de allá, para acá De aquí, para allá, de allá, para acá Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Y una mano como un chaquera, como un chaquera Y bailando como un chaquera, como un chaquera, como un chaquera, como un chaquera, así Bailando como un chaquera Ahora llegas a mi mi suave, hoy en el centro del país De aquí, para allá, de allá, de allá Para allá, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá Y todavía no te quiero Pero siempre en el mundo Por mí ya no me quieres Y sin tú me lo más Y si no hay tu mamá Yo le pregunto por ti No sé por qué no me engañó No sé por qué no me engañó No sé por qué no me engañó Pude mi frente yo te dije al contrario Te vas a empezar al contrario Pasa a gente a los montes de boderín Y dije que a mí nadie va a hablar Solo estoy jugando a amar y si Estuvando un metro por la bomba Pasa a gente a los montes de boderín Y dije que a ti no iba a dar Solo si yo te amo así Si yo te amo ahora más Todavía no te quiero Pero se que uno ya Porque yo no me quedo Y si tú me amas Y si me amas tú me amas Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tenés a alguien Alguien que te amas conmigo Se acabó el velorio Dale con las palmas Las palmas Me llamo Xavi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero bailar la gente a dos de tu pares Quiero bailar la gente a dos de tu pares Oh! Oh!幹íteos! ¡T légir水! Esto se jodió, la vecina no sé qué vio El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué dio pero Duermo hasta luego Duermo de está luego Y yo solo sé que empare Hachi hindi gato, eh ha ti gato 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 Panel get the party, todo el mundo d'everybody Camoflora safari, da perfecto ese party Mamito el corte se va, ey yo que estoy de safari No le vayas, pongan la despego y quédate Eso es tu retención mate, así que no te vas a friarte O tu gana mueve y no me deja en un paque El niño se hace el remate Nos fuimos low-key, cagaos sin detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Santa Azul, cuerpo ronciado y sus amigas buscan la canción La canción, que canse mía en sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Sienta la presión Sienta la presión Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!